Sí, una marcha el día sábado, pero me voy a remontar a una semana atrás. Nosotros hemos tenido alguna conversación con el Intendente y realmente el Intendente siempre está dispuesto a ayudar a las familias, en lo que sea, en la cooperación del nexo con la Fiscalía, para que se sepan cómo están los trámites de investigación, cómo se encuentra todo eso. Yo hablé con Ezequiel, con el chico, digamos... El chico, la víctima. Exacto. La víctima y que no sabemos tampoco, porque la verdad es que realmente tendría que tener algún giro, algún vuelco la investigación y eso, y profundizar que la justicia profundice, digamos, este tipo de investigación. Yo entiendo que hay una necesidad de clarificar las cosas en todo aspecto, ¿no? Pero, no obstante, bueno, yo hablé con Ezequiel, hablé con la esposa y realmente muy buen diálogo. Yo le expliqué esto que estoy explicando a vos, es, digamos, lo que hablé con él, con el Intendente habíamos fijado algún día para atender a la familia, para atenderlos a ellos, con el fin de ayudar, ¿no? Con respecto a darles una mano a él o a la esposa con algún trabajo, dado que, obviamente, Ezequiel traspasó el límite legal de, digamos, de la RT, de todo ello. Exacto. Y entonces quedó sin trabajo. Este quedó con la guarda de puestos, pero bueno, no tiene ingresos, tiene trabajo. Entonces, con el Intendente pensamos en darle una mano bien precisa, sin ningún problema. Lo que sí me llamó la atención es que, por ejemplo, la esposa de Ezequiel Basualdo no se habla con ellos, no se habla ni con la suegra, ni con el suegro, que son los que realmente promovieron la marcha. Y, no obstante, digamos, más allá de toda esta conversación que quedamos en concretarla, en ir para adelante, yo veo ciertas pancartas que han exhibido el sábado donde hacen mucho hincapié en Navarro. Y, realmente, no es que a mí me duela, yo estoy acostumbrado a esto, pero, realmente, nosotros desde el municipio poco podemos hacer con la justicia. Esa es la realidad concreta, ¿no es cierto?, para que la familia tenga un esclarecimiento, tenga una respuesta concreta. Lo que sí nos hemos abocado a ayudarlos, en realidad. Pero, noté mucha agresividad por parte de la mamá de Ezequiel, la cual no se habla con ellos, tal es así que ellos no participaron de la marcha. Pero, bueno, no obstante, nosotros vamos a seguir hablando con Ezequiel Basualdo y con la esposa de Ezequiel, que son realmente la gente que necesita que se les dé una mano. Lo demás, que, no sé, que si necesitan algo, estamos también como para atenderlos. Pero, particularmente, creo que no, estamos un poco, digamos, comprometidos en hacer un nexo, en ayudar. Pero, bueno, el diálogo muchas veces no es muy claro. Claro, podemos hablar de una cierta paradoja entre, por un lado están estableciendo una ayuda, ¿no?, y por otro lado, realizar una marcha bien orientada hacia una persona como es usted, que es un secretario de seguridad. Sí, a mí, particularmente, yo, como te dije, yo, o sea, tengo el cuero duro. Yo, particularmente, no... Si tengo que poner la cara, la pongo. Tengo que hablar con la gente, yo hablo, porque creo que es lo mínimo indispensable que hay que hacer. Pero siempre uno está dispuesto, con lo que tiene y con lo que puede, a ayudar. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con la justicia. Ahí hablaban de las cámaras. En su momento yo hablé con el papá de Ezequiel. No quiero entrar en detalles, pero yo hablé muchas cosas. Fui muy claro con él. Se ha hecho, desde el municipio, se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Y es más, después de un año hay un reclamo, vemos que Ezequiel necesita una mano y estamos también dispuestos a dársela. O sea, que lo demás corre por cuenta de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!